... ...había una vez una niña que se llamaba Alicia... ...y cuando creció decidió dedicarse a contar cuentos... ...por eso eligió como nombre Alicia Bululú... ...porque los Bululús eran antiguos cómicos de camino... ...que se dedicaban a eso, a lo que me dedico yo. Cuando estoy contando cuentos ya no soy yo, ya es la historia... ...y de repente yo desaparezco y está la historia ahí en medio... ...siendo la protagonista de algo de lo que todos somos espectadores. Creo que si hay un término difícil de explicar... ...es el término de la persona que se dedica a contar historias... ...o a contar cuentos o a contar leyendas. Yo si me tengo que definir con alguno... ...me defino con la palabra cuentera... ...porque para mí cuentera está más vinculada con las raíces... ...con partera, con cantaora, con esta terminación... ...que une más con la parte antropológica de contar historias. El hecho de que me eligieran narradora inaudita... ...me dio la oportunidad de subirme al escenario de Guadalajara... ...y ser oída por narradores a los que yo admiro... ...y admiraba hasta el momento y fue una oportunidad... ...y lo ha sido porque me ha abierto muchas puestas... ...en el mundo de la narración oral, sobre todo a nivel nacional. Cuando veo a tanta gente caminando con el móvil en la mano... ...me preocupo y digo, bueno, yo como narradora... ...tengo mucho que hacer... ...pero, y si lo que tengo que hacer... ...ya ni siquiera se puede escuchar. La narración oral llena nuestro imaginario de cosas... ...y ese imaginario está bueno tenerlo bien cargadito... ...porque cuanto más creativos seamos... ...más respuestas podremos dar a esto de la vida... ...que es siempre inesperado. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos